esto es willywalking en manantiales de la montaña el salvador hey que onda como estan amigos soy willywalking y ahora estamos en un lugar bien chivo que les voy a enseñar más de otro ratito pero saben este lugar se llama manantiales de la montaña está ubicado en chalatenango en dulce nombre de maria eso está pero bien chivo y así es amigos vamos a ir más abajo le voy a enseñar y vamos a ir más arriba y vamos a ir atrás de mí porque quiero que conozcan todo este lugar porque está súper chivo nos estamos viendo y qué onda si le voy a enseñar un poquito más porque ahorita vamos a subir un poquito más le voy a enseñar un lugar que puchica se ve pero bien genial se puede observar el lago xochitlán y otras montañas que está bien pero súper bien chivo y 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 qué onda y así vamos ahorita en la zona donde hay piscina ya se lo voy a enseñar porque vieran que ha estado bien chivo de arriba ya fuimos a dar una vuelta y ya vieron ustedes y ya les voy a enseñar parte del mirador que hay por aquí abajo que se ve también bien genial todos los lugares y ya saben amigos ahí estamos siempre con todo y vamos a ver cómo se van algunos y también tal vez me animo a vallar aquí es un restaurante donde usted puede venir a comer y puede disfrutar de sus alimentos tan buenos aquí miren esto es manantiales de la montaña amigos y estamos siempre con todo y qué onda si usted quiere subirse también a una cuadrimoto o caballos y ahorita los caballos no están por aquí también puede hacerlo mire por aquí está una de las cuales puede subir allá abajo este estacionamiento donde usted puede andar con sus amigos y disfrutar de todo ello porque está bien genial amigos y esta es la piscina donde ustedes pueden disfrutar con su familia amigos en las vacaciones o un fin de semana un agua muy rica muy refrescante aquí en manantiales de la montaña audiojongle 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 mis amigos aquí nos dirigimos hacia un lugar donde hay un lugar para ver todos Todos los pueblos cercanos aquí, incluido Santa Rita, su nombre de María, San Rafael y otros. Pero está bien, genial amigos, ya se lo vamos a enseñar. Amigos, todo esto es El Salvador, desde aquí se pueden observar grandes montañas, un lago muy genial que nos da una hermosa impresión a todos. Amigos, y así es como acabamos este video, espero que vengan a la próxima, que se suscriban, y aquí hay algunos amigos que se vinieron también. ¡Ahí saluden! ¡Ey! Esto ha sido WillyWalking en 10 horas.